Se tiene registrado el primer caso de zika en el sur de la entidad, informó el secretario de salud de Veracruz, Fernando Benítez Obeso, quien indicó que la persona infectada es una mujer. El funcionario estatal hizo un llamado a la población a extremar las medidas de prevención para evitar la reproducción del mosco transmisor de este padecimiento, que es similar al del dengue. Sobre la implementación de algún cerco sanitario, el funcionario estatal descartó que se vaya a tomar esta medida. Sin embargo, afirmó que se redoblarán las medidas de vigilancia para evitar la proliferación del caso. Adelantó que el próximo viernes se llevará a cabo una reunión de autoridades de salud de la zona sur sureste con la federación donde se tratará el tema del zika.